Saludo ahora a la senadora Xochitl Galvez. Xochitl, buenas noches. Doctor Crucio, buenas noches, qué gusto saludarte. Hoy trae un huipil amarillo, cuéntele al auditorio por qué razón. Tengo amarillo, tengo azul, tengo rojo y tengo naranja. Naranja, ese lo tiene colgado el armario, ¿no? Ese lo tengo colgado ahí, por si se ocupa. No, pues la verdad es que hoy, de manera muy generosa, una parte del PRD, porque sí tengo que decirlo, que no fue la unanimidad. Hay quien cree que hay que llegar todavía al proceso final. Me dio su apoyo para que ya vayamos juntos a esta contienda. Yo quiero decir que hace muchos años que camino con el PRD. Desde el 2010 en Hidalgo fui su candidata y luego en el 2018 volví a ser su candidata. Entonces, y también de MC en Hidalgo, en ese entonces Convergencia, y con MC de senadora. O sea que sí son partidos con los que he tenido cierta empatía, pero bueno. Pero MC no tenía un cantante ahí en Hidalgo, Xochitl. Bueno, sí, él estuvo en el PAN también. Ah, también estuvo en el PAN. En MC lo tuvo. ¿Cómo se llamaba aquel cantante que tú? Francisco Javier. Ah, Francisco Javier. Verganza, así es, ¿eh? Verganza, sí, sí. Sí, así es, pero muy bien. Entonces, ha habido una buena historia entre usted y el Partido de la Revolución Democrática. Sí, además hay muchas coincidencias. O sea, yo sí le reconozco al PRD, por ejemplo, su lucha democrática por el país. O sea, sí se la reconozco. Y también, por ejemplo, yo recuerdo los debates del doctor Miguel Ángel Mancera con el tema del salario mínimo. Desde que llegó al Senado el PRD a pugnar desde antes que se incrementara el salario mínimo. Y yo creo que ese es un error que se cometió en la macroeconomía. Y yo el otro día que abordamos el tema económico decía justamente que tenemos que aprender de los errores porque, pues, teníamos buena macroeconomía y, pues, la pobreza no se reducía. Hoy tenemos incremento del salario mínimo, tenemos más programas sociales y seguimos sin poder reducir de manera significativa la pobreza. Entonces, yo sí creo que la siguiente apuesta tiene que ser el crecimiento económico y con la redistribución de la riqueza a través de que la gente no gaste en salud. Digo, eso, sin lugar a dudas, hoy a la gente lo dice el Coneval. Se está gastando gran parte del dinero que reciben tanto de remesas, de salario mínimo, como de programas sociales, en medicamentos, en salud. Y eso tampoco es justo para las personas. Sí, sí, se vio claramente en la encuesta de ese ingreso gasto y hablaron del tema del León. ¿Y Casa Guadalajara fue hospitalaria con usted, Sochet? ¿Casa Jalisco? Mira, realmente fue una enorme coincidencia lo que pasó. Yo tenía prevista esta visita hace varias semanas a Jalisco, porque ya sabíamos que el debate de Guadalajara iba a ser el día de ayer. Entonces, cuando fui por primera vez, saludé telefónicamente al gobernador, pero quedamos de vernos en mi próxima visita. Y bueno, obviamente, trascendió. Yo hablé por teléfono con él, porque tampoco tenía la certeza que él estuviera disponible en su agenda. Y me dijo, pues, véngase, véngase ahorita. Y platicamos. Y bueno, platicamos muy a gusto. Yo le tengo un buen respeto al gobernador. Y yo sí creo que, llegado el momento, si yo soy la coordinadora del Frente Amplipo México, buscaré a su dirigente nacional, Dante Delgado, ya con una representación real. Porque ahorita, en calidad de que lo busco. Sí, ¿no? Pero lo que está claro es que Clemente Castañeda se posicionó claramente hace algunas semanas en favor suyo, y ahora la recibió en Casa Jalisco al Faro. Digo, también las señales cuentan, Xochitl. A ver, yo sí creo que tengo muy buena empatía con muchas personas de Movimiento Ciudadano. Es cierto. ¿Por qué? Pues porque mi agenda es una agenda de derechos. Con Pati Mercado hemos trabajado mucho del tema de trabajadoras del hogar, del tema de movilidad. O sea, y con Noe Castañón, por ejemplo, él está en la Comisión de Ciudadano. Entonces, sí, en general sí tengo una buena relación con Movimiento Ciudadano dentro del Senado. O sea, hay mucha empatía. Y ahora lo que yo creo es que hay que esperar, hay que esperar, hay que darle su tiempo a MC, hay que darle sus meses de reflexión. Todavía nos faltan muchos meses por delante. Es que esto está realmente adelantado. O sea, necesitamos empezar a meter un poquito de pausa para tomar decisiones. Pero ustedes ya tienen a la vuelta de la esquina la gran decisión, ¿no? Todo indica que la semana que entra, de este domingo en ocho, los mexicanos que se inscribieron en este proceso, que fueron cerca de tres millones, hay que ver cuántas firmas quedan como válidas. ¿Tanto subió de las firmas que tuvieron como candidatos, que andaban dos millones, mantuvieron abierto, por supuesto, el registro? ¿Subió un millón, Sochet? Sí, 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 sí. De hecho, yo registré a través de una agrupación que se ha hecho llamar Los Ochilobos, que es un 120 mil el último día de registro. Fue impresionante. El día 20, ¿no? El día 20, porque todo el mundo a veces espera al último. ¿Teme que haya mano negra ahí? A ver, yo sí creo que Morena hizo todo el intento para reventar este proceso, primero hackeando la página, dos, intentando meter personajes que estaban en el padrón, eso sí se detectó claramente, y esas firmas no las quitaron. Entonces, pero yo espero que Morena está más preocupada con su decisión que tienen que tomar la próxima semana también con su encuesta, y que pues ya el presidente deje de preocuparse por nosotros. Oye, y del lado del PRI, le pregunto del PRD y también del PAN, ¿no le inquieta que en caso de que usted fuera la coordinadora del frente, le estén diciendo, bueno, vas a ser tú la coordinadora y en su momento la candidata, pero ya tenemos toda una corte, ¿no? Ya le están designando hasta protosecretarios, ¿no, Chit? Que todo mundo cabe, pero finalmente yo sí creo que tenemos que, si eso se va, pues platicar, qué hace cada quien, sí me parece que hay gente muy valiosa en el frente, una experiencia, mi querido Enrique de la Madrid es una persona, pues por ejemplo, con mucha expertiz. En donde, el otro día platicaba con Enrique Xochitl, ¿en dónde lo verías, por ejemplo? Ayudando al frente, ¿en qué ámbito, en qué tarea? Yo creo que él tiene mucha capacidad en el tema económico, por supuesto que le entiende, y si te das cuenta, pues yo ahí afijé una postura muy clara respecto a lo que pienso de quién debe de ser nuestro principal socio comercial, y no porque me esté inventando el hilo negro, pues es que el 80% de nuestras exportaciones van hacia Norteamérica, y más del 80% de nuestro turismo viene de Canadá y de Estados Unidos, y luego tenemos 3.200 kilómetros de frontera con ellos, o sea, sí entiendo, pues que de repente queramos voltear a meternos a otros bloques económicos, pero con el que tenemos no los acabamos, o sea, hay muchas inversiones, ahorita vengo de dar una conferencia, y se me acercó una chica que de alguna manera está muy metida en temas de electromovilidad, de inteligencia artificial, y me decía justo eso, que muchas empresas de Canadá quieren venir a México a invertir, pero que no hay condiciones de energía. Entonces, pues, ¿para qué volteamos hasta el otro lado del continente? Que resolvamos el tema de energía, porque del otro lado del continente quieren venir a invertir a México con nuestro tratado comercial, de hecho Brasil ha recibido mucho más inversión que México el año pasado, sin tener tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y lo de electromovilidad a risa, porque por un lado hay efectivamente, pues esta idea de que hay que cambiar, dicen, y es natural, que así sea, que tendremos que movernos hacia los autos eléctricos, pero intente ir usted de México a Monterrey con un auto eléctrico y no va a llegar muy lejos, tendría usted que sacar la bicicleta, Sochi. Sí. O sea, no hay una infraestructura que sostenga eso. Yo creo que más bien vamos a migrar muy rápido a los autos de hidrógeno verde. Por ahí Estados Unidos está acelerando muchísimo el desarrollo tecnológico. El tema es que hay una infraestructura que apoye eso, ¿no? Bueno, eso es indispensable. Pero yo le estoy viendo más ventajas al hidrógeno, pero, y de hecho Biden en el Charme Shake en Egipto, habló que Estados Unidos estaba acelerando el motor de hidrógeno y que en el momento que lo tuviera disponible se iba a compartir con el resto del mundo en la parte tecnológica. Entonces, bueno, hay que verlo. Lo que sí es cierto es que el mundo se está moviendo a una velocidad impresionante. Estamos viviendo la revolución tecnológica más importante en las últimas décadas, solo equiparable a la revolución industrial, y que México tiene dos opciones. O se queda mirando desde lejos o es parte de esta historia. Yo propongo...